Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Siento las once y treinta y dos de la mañana. Los bomberos y los técnicos de la empresa Cálida ya controlaron esta fuga de gas que había puesto pues en alerta a los vecinos y también a los trabajadores de esta obra aquí en el puente Alipio Ponce. Según lo que pudimos obtener de información, la fuga fue ocasionada porque se rompió la tubería, una tubería matriz. Es mejor dicho una tubería que alimenta toda esta zona del cono sur con gas natural, ¿no? Y según lo que nos explicaban, esta fuga se produjo debido a que una de las maquinarias de la empresa Odebrecht que realiza la remodelación pues de este puente Alipio Ponce no habría respetado los parámetros y habrían con una excavadora estando, bueno, haciendo un hueco, un forado aquí en la vía de la parte inferior del puente Alipio y una de las uñas habría roto esta tubería matriz. Una tubería matriz que tiene seis pulgadas de diámetro y que, bueno, al momento de ser impactada por la uña de esta excavadora se ha producido un forado de aproximadamente 10 centímetros, lo cual pues se produjo que se registre esta fuga. Sin embargo, Carolina, te reitero, a esta hora de la mañana la fuga ya ha sido totalmente controlada. Sin embargo, los ingenieros de calidad y también el personal de los bomberos, los 20 agentes y las unidades que han llegado aquí para socorrer esta emergencia, van a permanecer en el lugar, pues según nos comentaron aunque la fuga ya está controlada, sin embargo están haciendo estudios ambientales para ver qué tanto puede perjudicar esta fuga de gas que, afortunadamente, por ser un gas natural se eleva hacia el cielo y no se esparce, digamos, hacia los lados. Y, bueno, están haciendo las evaluaciones ambientales para ver qué tanto puede perjudicar, pues, a los vecinos y a los trabajadores de esta obra Alipio Ponce, el puente Alipio Ponce. Entonces, Diego, se ha recomendado, continúa cerrado y se ha recomendado que todavía no haya circulación normal de la gente. Así es, Carolina. Bueno, te comento que esta zona permanece cerrada, por lo que están haciendo la remodelación de este puente Alipio Ponce, que es una zona bastante, digamos, transitada por vehículos y por personas, ¿no? Claro, pero en los alrededores, ¿no? Como nos comentabas en el enlace anterior. Claro, claro. Sino que debido a estas obras permanece cerrado. Sin embargo, estas medidas, digamos, de seguridad han redoblado para evitar que la gente se pueda acercar. Aunque ahorita ya, digamos, que no hay peligro, ya está todo controlado. Sin embargo, se mantiene, pues, digamos, cierta reserva, pues, según nos decían los bomberos, todavía están haciendo estos estudios ambientales. Ahora te comento, Carolina, que llegaron hasta aquí algunas de las personas de Odebrecht. Intentamos conversar con ellos para preguntarles si ya tenían identificada a la persona que manejaba esta máquina excavadora. Sin embargo, se reservaron para dar declaraciones. No quisieron conversar con nosotros. Bueno, claro, pues, lo que se está diciendo es que en este trabajo que se viene realizando es que se rompe la tubería, seguramente están esperando, ¿no?, la llegada de algún representante para que pueda señalar algo al respecto. Ahora, Diego, nos decías antes, se escuchaba bulla. Te habían mencionado que más temprano había, se percibía este olor fuerte a gas. A esta hora ya todo está tranquilo, ya no hay bulla, ya no hay olor, no hay nada. Así es, Carolina. Bueno, la bulla ya no se escucha porque, como te comentaba, la emergencia ya ha sido controlada. El olor, digamos, es un gas, estamos hablando de un gas que es incoloro e inoloro. Sin embargo, en el ambiente de las personas que estamos acá, sobre todo los periodistas, hemos podido sentir un poco los efectos de este gas, ¿no? Hay algunos colegas que sí, o sea, han sentido un poquito, como que han querido desvanecer. Ah, sí, es fuerte, es intenso. Al principio estuvo así, Carolina. Era un olor intenso. Como te digo, es un oloro. Sin embargo, los efectos sí los pudimos percibir. Algunos de los colegas, como te decía, estuvieron como que queriendo desvanecerse. Sin embargo, ahorita ya, como que poco a poco, el aire ha invadido aquí en la zona y ya estamos un poco más repuestos, ¿no? Lo que nos indica que, como bien o bien señalaste, se va al aire, o sea, asciende y se dispersa.